Bueno chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te tiene que defender tu amigo para que no te rompa la cara? Ah no, Argentina, arrogante, no sé yo bailarte. Que sí significa algo. Entonces reconocer. Que me estás siguiendo. ¿Por qué? ¿Qué interés tienes en mí? Prefiero hacer cualquier cosa antes que ser una mala persona como tú. Te sentí temblar cuando te abrazaba. Parece que todavía te pasan cosas conmigo, ¿no? Asco. Estoy seguro que si te beso, te mueres ahora, acá mismo. ¿Pruebo? ¿Pruebo? Ya estaba harto de las nenitas de papá. ¿No siempre hablás tanto? Tapame la boca. No. ¿Qué, ahora estás revisando mis cosas o qué? ¿O está muy mal? Entonces por culpa de esa Barbie. ¿A vos te estás buscando? Sí, pero no tengo ningún interés en que me encuentre nadie en este momento. Gracias, yo no te pedí nada. Gracias. Qué dulce eres. ¿Puedes? ¿Puedes? Nico. Sí. Te estaba buscando. ¿Si no tenemos esa materia en el colegio? Es asunto mío. ¿Qué haces aquí? ¿Me viniste a invitar a salir? Ay, solidarios. No sabe, no contesta. ¿Qué estás buscando? No sabe, no contesta. Hola. ¿Qué haces? Estoy seguro que fue. Que eso es justamente lo que los tipos esos quieren. Por favor, Nico. Sí, también puede ser Antrax. ¿Ven a tomar un poco de aire? Sí. Bueno, por lo menos en eso quedamos ahorita. Manuel. Perdón, me estoy pensando en otra cosa. No, a mí, creo que me tira onda. Mira lo que quieras, pero es con única que no me puede enganchar. A mí me quiere pasar. No, no, te estás yendo de tema. ¿Qué puede bailar, por eso? Justo estaba pensando en otra cosa. Conmigo besa, me voy a volar contigo. ¿Y qué no es perjudicial para la salud? Exactamente. Silencio. Digo, ¿no? No me ocupo, sí, yo me hago cargo. No tienes por qué mandarme los mensajitos ni los chocolatitos. No hay problema, problema. En realidad es mejor que nos quedamos acá en el colegio. Esto no terminó. ¡Te voy a matar, nene! Sí, yo también descansé muy bien. Mira, hola, ¿cómo estás? ¿A qué lo tratas así? ¿Por qué me haces esto? Bueno, porque me gustaría anotar para participar en una posibilidad. Bueno, vive. Sí. ¿Estás? No, me armé la cara. Ok. ¡No! ¿Por qué te volviste? Sí, porque tenía miedo. No era eso lo que querías. Una... Sabé perfectamente. Entiendo. Escuché perfectamente cuando le insistió a mí para que se... Sí, te escuché. No, nada. Nada, por. Entra ese tipo en mí a pasarlo. Y yo estoy seguro. Entra erdojos.